de la ciudad de Álvaro. Senador Armando Benedetti, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Muy contento de estar en su programa y aquí contento. Bueno, a mí también me alegra mucho tenerlo acá y quería, antes de hablar de política, que hay muchos temas para hablar con usted, hablar de periodismo, porque usted empezó como periodista su carrera, su carrera en la vida pública y lo empezamos a ver. Usted fue reportero del noticiero QAP y fue periodista del tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy buena, de hecho, ojalá yo algún día pueda volver al periodismo. Yo lo envidio, por ejemplo, cuando yo entro aquí a su oficina, a estos estudios, envidio el oficio suyo. Dos, yo empecé en, yo trabajé también en Telecaribe, en la revista Lo, trabajé en el tiempo en la redacción política y en la internacional y en el noticiero QAP también fui reportero político. Eso me ayudó muchísimo a entender cómo se cierra una continuidad, qué es una continuidad, cómo se diagrama un periódico, a qué hora cierran los periódicos y también en la forma de ayudar o acuñar la idea que uno quiere decir en frases. Por ejemplo, usted en televisión, cuando usted manda un reportero al Congreso, sabe que no necesita una declaración entre 10, 15 segundos y por lo tanto eso me ayudó bastante a ver cómo acuñaba ese tipo de frases. Y hablar en titulares. Y hablar en titulares. Porque yo sé que la persona que me está entrevistando tiene que editar, también sé que es noticia, muchos de mis compañeros todavía hoy, a pesar de que lleva mucho tiempo ya, no saben lo que es noticia o no es noticia. Todo eso lo aprendí en el QAP y en el tiempo, a saber qué es noticia. ¿Qué es noticia? Desde la óptica de un político, por ejemplo. Noticia es todo lo que sea diferente, lo que no se haya revelado. Hay personas que a veces tienen una idea muy importante y seguramente lo es, o ellos creen que es importante y creen que con decirlo ya está hecho, ¿no? Eso de alguna forma usted tiene que buscar la vuelta o la comba al palo para entender realmente que eso no se haya dicho, no haya estado en los medios o que sea nuevo para cualquier político, todo es nuevo y todo es importante, pero para ustedes no. ¿Cómo se ve la política desde los medios y cómo se ven los medios desde la política? Pues yo le voy a decir algo, por ejemplo, ahora que se está en el tema del presupuesto, ahora que ha estado mucho más juicioso en el congreso debido a que todo el semestre anterior fueron campañas de uno, del presidente, a veces, a veces es, la gente no, 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 yo sé que nadie me va a creer lo que le voy a decir, a veces es una carga cuando uno está juicioso estudiando los temas, uno encuentra que todo hay un problema, sobre todo en este país, que todo hay un problema, que todo hay un problema, que no hay la plata, que hay que ver cómo se busca la fuente, por ejemplo, ahora estoy muy metido en recoger los recursos para la justicia, que no existe, y entonces la justicia no llega es porque hay una cantidad de represamientos y le puedo dar unas cifras locas, en los cuales un juzgado quería tener 400 casos, tiene 2 mil, en que los últimos cuatro años el presupuesto ha crecido solamente 54%, pero la nómina no ha crecido y la demanda en un 200% de que está el código penitenciario, que no lo hemos buscado la plata para eso, ni el administrativo, ni el proceso, o sea, esa carga a veces, créame que a uno le pesa esa impotencia y seguramente muy pocos colombianos y muy pocos congresistas están enterados o se quieren enterar de la realidad de las cosas que pasan y es bastante horrible o pesado saber que hay muchos problemas y que uno no tiene la forma de solucionarlo, ni uno, ni el presidente, ni nadie. Usted estaba en los medios al comienzo, ¿qué lo hizo, cuál fue, cuál fue el motivo que lo hizo tomar el rumbo hacia la política? Siempre desde chiquitico, yo desde que tenía siete, nueve años yo sabía que iba a ser político, créame eso, yo me acuerdo que iba a comprar dulce al señor de la tienda y yo le hablaba y le hablaba pensando, digo, algún día este señor se puede acordar de mí que puede votar por mí, entonces yo le hablaba era para que se acordara en veinte años y podía votar o votar por mí, entonces siempre estuve ahí, pero al mismo tiempo también mi padre siempre ha sido columnista, fue director de algunos medios, entonces también siempre me ha apasionado el tema del periodismo, yo he hecho revista, he hecho periódico, he hecho televisión, me falta radio, yo nunca he hecho radio y créame que yo algún día quisiera volver al periodismo o a veces se me ha pasado por la cabeza volver al periodismo, Armando, usted viene de las regiones y ha sido una voz sobresaliente digamos en la reivindicación de las necesidades de las regiones en la política colombiana, cómo se vive ese tema de las regiones frente al gobierno central, cómo, qué tan importante, tan grande es esa tensión, qué tan real es la representación de las necesidades de las regiones en el gobierno central. Es bastante triste también, no solamente el gobierno central, sino lo mismo ustedes, los medios y todo lo demás, finalmente hay un centralismo demasiado marcado y ese centralismo dentro de ese centralismo, porque uno puede decir no, es que es lo Bogotá, no, dentro de esas personas de Bogotá hay una clase por así decirlo dominante o alta o privilegiada, como usted lo quiera, que solamente se habla o se conoce entre ellos, le pongo un ejemplo muy concreto en último gabinete, costeños pocos y entonces siempre dicen no, es que no hay a quien nombrar y yo le puedo traer ya mismo 12 hojas de vida de personas solamente de Barranquilla que son mejores, tienen mejores hojas de vida que cualquier ministro que está actualmente, pero entonces en los medios solamente salen la gente que conoce, en los ministerios solamente están la gente que conoce y eso Álvaro sin ir más allá abajo, por ejemplo lo que pasa con todo lo que sucede con los afros, aquí la gente no se da cuenta, pero les le digo este tema porque vengo preparando un debate y voy a hacer unas, por así decirle unas, ya estoy recuerdo unas cifras de cómo hemos maltratado siempre a los negros, a mí me gusta decirle negro, a mí nadie me dice moreno o a usted nadie le dice blanco, pero a usted nadie le habla de qué continente es sino del color, entonces vieron la cantidad de cifras de cómo siempre lo hemos maltratado, cómo nunca le hemos dado la educación, nunca le hemos dado la oportunidad, entonces hay gente que dice, porque a uno se lo dicen en los pueblos, de que es que los indígenas y los negros nunca han hecho nada porque son brutos, no, había una discriminación tal que nunca han tenido las mismas oportunidades que usted y yo hemos podido tener en la vida de estudiar o de trabajar, fíjese que no hay ningún negro en el gabinete y eso para hablar de los indígenas y eso para hablar de las minorías, o sea, Colombia se centraliza demasiado en Bogotá, o sea, que esa división que hay es demasiado, pero demasiado grande, de hecho cuando van algunos funcionarios del estado a Barranquilla o van a Cali, el tipo de una hora en avión leyendo a dónde van y cuáles son los problemas y hay que enseñarles, no hay que enseñárselo y cosas por lo estilo. Por ejemplo, ese tema bogotano al que usted hace referencia está reflejado y se habló mucho en la campaña de eso, en la fórmula presidencial y vicepresidencial que tenemos ahora en Colombia, que es Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, siendo así, usted porque, digamos, está cercano a la unidad nacional, participa de toda esta propuesta siendo una persona de las regiones. Hay dos diferencias, una, este gobierno ha invertido como nunca antes en la costa caribe y el tema, la realidad es que tuvo unos problemas para los departamentos productores, ha permitido que existan unos recursos diferentes a los que había antes, sobre todo para la costa caribe, si uno mira la inversión de estos últimos cuatro años comparada a lo anterior, nunca había habido ese tipo de situación, o sea, que sí hay una inversión, pero entonces se abrió el tema centralista, desconfían de las personas en las regiones, siempre los tratan como como, como, como bandidos, como si en Bogotá no hubiera bandidos y entonces centralizan un poco ese tipo de inversión, entonces está esa diferencia. Bueno, recuerda usted que cuando el presidente Santos designó a, al doctor Vargas, yo critiqué muchísimo esa alianza Bogotá con Bogotá y eso duré como un mes y medio fregando la vida hasta que me dijeron que me callara porque estaba fregando tanto que iba a afectar la misma candidatura del presidente Santos, pero, pero yo dejé claro ese punto de que, de que a mí no me gustaba el yo con yo, que de alguna forma no son. ¿Le gusta el papel que está jugando Germán Vargas en el gobierno? Sí, a mí me, Germán siempre me ha parecido un, una persona en el buen sentido de la palabra, un animal político, Germán es, conoce el país, le gusta lo que hace, trabaja más que todos los políticos juntos, o sea que él, esa dinámica le sirve al gobierno, pero que todavía según las últimas encuestas no se traduce esa importancia que tiene, yo sé que Germán, por lo menos lo sé por mi región y por otras regiones, ha estado fuera de Bogotá, ha metido departamento por departamento reconstruyendo cuál es el mapa vial que hay que hacer. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo el Congreso de Colombia? Uy, tiene más de malo que de bueno, le voy a decir por qué. A ver, actualmente la gente cree que los congresistas tenemos el poder, nosotros no tenemos el poder, el poder lo tienen ustedes, los medios de comunicación, los jueces y las redes, y yo no tengo nada contra eso, si una sociedad moderna se ha desarrollado así, no me importa, lo que sí quiero es que la persona que me está viendo y oyendo sepa quién tiene el poder, porque nosotros nos echan la culpa de absolutamente todo, para la gente, para el ciudadano común y corriente, político es el procurador, político es el fiscal, político o congresista es el alcalde, yo a veces estoy esperando las maletas de un avión y no salen las maletas, me echan la culpa a mí, y eso no tiene nada que ver conmigo, o el avión no sale, me echan la culpa a mí, lo que le quiero significar es que eso es lo malo que tiene el Congreso, que nosotros realmente no tenemos el, el, cómo decirle, el poder real, y a eso súmale una cantidad de personas que a veces llegan al Congreso más bienes para su estatus, que no son políticos, sino ven de pronto una forma de hacer algunos negocios o algo así, si usted revisa las personas que leemos los proyectos o intervenimos, somos muy pocas con respecto a la mayoría que hay, y lo bueno que tiene es que el Congreso y los partidos son como los matrimonios, todo el mundo se burla, todo el mundo se separa, pero son la base de la sociedad, sin los políticos no habría sociedad, yo ayer estaba leyendo unas cosas de, de lo que había pasado en, en la guerra civil de, de Estados Unidos, y uno se pregunta, hace doscientos años, y aquí también por estas calles donde estamos sentados usted y yo, lo que había era una cantidad de personas matándose las unas con las otras, de alguna forma los políticos, por muy malo que seamos para la sociedad, somos lo que hemos permitido siempre el progreso, somos lo que hemos permitido siempre, finalmente que, que no seamos tan violentos, dígame lo que usted me diga, pase lo que pasa en este país, somos, yo no sé, un millón de veces menos violentos de lo que éramos hace doscientos años, tenemos esas instituciones bien o mal, mucho más fuerte de lo que teníamos hace doscientos años, tenemos una mejor prensa ahora, lo que tenemos hace doscientos años, y todo eso lo permite a los políticos, es mentira que los economistas o los militares terminan dominando la política. Doctor Benedetti, lo invito a que hagamos una pausa para venir a hablar puntualmente de temas políticos de la realidad colombiana.